Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante jodido puto raro Bueno, como veis me metí en una partida y estaba totalmente hackeada y la verdad es que me ha hecho bastante gracia, ¿no? Normalmente chillaría de asco y de rabia puesto que encontré una partida hackeada jode muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando sale un mapa que a lo mejor te gusta Pero es que esto era digno de pensión porque yo jamás había visto a ningún Call of Duty que se pudiera disparar ladrillos Me ha parecido algo totalmente muy cómico y muy super realista Incluso para hacer un hack me ha parecido muy surrealista, sobre todo el sonidito que hacen los ladrillos al caer Que está totalmente muy logrado, me ha parecido muy gracioso y realmente tenía que subirlo por cojones Porque me hace mucha gracia, la verdad Y los que estéis viendo esto estaréis flipando de maneras a hueso meneantes, seguramente Yo realmente, no sé, me ha dado por ponerme la pistola, disparar y ver que soltaba ladrillos Y he dicho, esto es mega nuevo, es mega, mega super nuevo, no es nada humano ni nada Bueno, aquí veis que se cae la conexión incluso casi, es todo totalmente rarísimo La verdad es que era un poco impresionante y como digo, super realista Y no todos los hacks hacen tanta gracia, la verdad Es el único que me ha hecho reírme, mira que he visto cosas raras como, yo que sé Incluso coches por el suelo, atravesando el suelo Pero es que esto es lo máximo, solo me queda ver gente disparando pollos o polluelos o algo Aquí pruebo, a ver si con otro arma pasa lo mismo, pero no Solo pasa con esa Y bueno, nada más, os dejo este aporte tan gracioso la verdad Y nos vemos en el próximo mega super vídeo Hasta la próxima, chao